El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra les dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El Espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, Esta especie sólo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús cura al muchacho epiléptico y mudo, al que todos consideran poseído por el demonio, y al que los discípulos no han sido capaces de liberar. Con sus palabras, Jesús subraya sobre todo la necesidad de la fe, para poder vencer el mal. Ante los discípulos se queja, con unas palabras que parecen un desahogo, Gente sin fe, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Al Padre que tenía algo de fe, le asegura que todo es posible al que tiene fe. A los discípulos que aparte le preguntan por qué ellos no han podido curar al poceso, les dice que esta especie sólo puede salir con oración. Jesús aparece de nuevo como más fuerte que el mal. Tiene esa fuerza divina. Igual que en la montaña los tres discípulos han sido testigos de su gloria, ahora los demás presencian asombrados otra manifestación mesiánica. Ha venido a librar al mundo de sus males, incluso de los demoníacos, de la enfermedad y de la muerte. Los verbos que emplea el evangelista son muy parecidos a los que empleará para la resurrección de Jesús. Lo levantó y el niño se puso en pie. Nuestra lucha contra el mal, el mal que hay dentro de nosotros y el de los demás, sólo puede ser eficaz si se basa en la fuerza de Dios. Sólo puede suceder desde la fe y la oración, en unión con Cristo, Él que libera al mundo de todo mal. No se trata de hacer gestos mesiánicos o de pronunciar palabras que tienen eficacia por sí solas. Él que salva y el que libera es Dios. Y nosotros sólo si nos mantenemos unidos a Él por la oración. Esta es la lección que nos da hoy Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe es débil, como la del padre del muchacho y la de los discípulos. En el sacramento del bautismo hay una oración de exorcismo en que suplicamos a Dios. Decimos, tú has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del demonio, de Satanás, espíritu del mal. En la guerra continua entre el bien y el mal, Cristo nos muestra que Él es el vencedor y nos invita siempre a que nos apoyemos en Él. Desde el bautizo, con oración, con ayuno, no con nuestras propias fuerzas. Colaboremos a que esa victoria se extienda a todos también en nuestro tiempo. Un bendecido inicio de semana para todos.